El historiador Pedro Salmerón presentó este día su renuncia al frente del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México luego de que en redes sociales se le acusa de calificar como valientes a integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, tras difundir el texto 17 de septiembre 1973, muerte de Eugenio Garza Asada. Por medio de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, Salmerón Sanginés aclaró que ponía su renuncia a disposición del presidente López Obrador, no a la derecha de talante fascista. Posteriormente, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, nombró al doctor Felipe Arturo Ávila Espinosa, quien se ha desempeñado como director general adjunto del INERM desde 2013, nuevo director del Instituto. En un comunicado, la Secretaría de Cultura reconoció que en los últimos meses el Instituto se revitalizó y se encuentra en proceso de transformación, para ser una institución de vanguardia en el impulso de la investigación, reflexión y difusión del conocimiento histórico y cultural. Más tarde, Pedro Salmerón aclaró, también por medio de su cuenta de Twitter, que no ha presentado su renuncia al INERM, que solamente la ha puesto sobre la mesa.